La docencia y la educación me parecen de lo más noble, de lo más generoso, porque nueve de cada diez veces no vamos a ver lo que sembramos. Yo lo comento, pero nueve de cada diez veces no van a ver lo que sembran y tienen que seguir sembrando, porque para eso las queremos tener, los queremos tener. Digo yo que se falta mucha interesa para eso, mucha interesa, para plantar un árbol que seguramente no me voy a comer una sola nuez, porque es rogar demasiado, pero sé que va a estar. Entonces a mí me parece que quizás habla de una pulsión de generosidad que yo de verdad, de corazón, siempre agradezco. Siempre agradezco. Y a veces, porque me pasa, me parece que a todo me pasa, cuando uno se cansa, cuando uno se cansa, cuando uno se cansa, pensar en ustedes y pensar en la realidad del mundo. Porque la administración fue esta enérdida. Estábamos con mi amigo Ismañi, que nos esperamos, un dibujante, un truñador, intentando, con muy mal resultado, hasta en una charla de, nada, un mozo de adolescente en un bastante lugar. No hubo manera, no hubo manera. Había chatota, había chiste, no sé qué pasaba con un celular, con alguna, no importa. salimos de ahí intentamos disimular el consuelo que tenía 22 hablando de quién sabe qué cosa bueno, llegábamos con café no sé qué pedimos no, tampoco cualquiera no estábamos tan mal pero en un momento se los voy a contar porque porque aquí nos pasó algún día están adelante de esto en algún momento dijimos casi a la par más si no quieren leer y después nos sonó de feo y después nos dio tanta vergüenza tanta vergüenza porque, a ver porque a veces nos podemos cansar pero entonces hablábamos con hija y nos quedó la idea está en el bumbra es decir ese cansancio obra siempre como un bumbra porque un día un día yo llevo a mi niño por decir esto a un hospital público y es médico y está cansada se casó con el mismo derecho que yo y dijo que sí que se desambre no me va a gustar y tiene problemas parecidos a los que tenemos nosotros como docentes como bibliotecarios mucho trabajo pocos recursos pocos reconocimientos y no estoy diciendo por favor que no se entienda eso porque me volvería a la vergüenza no estoy de ninguna manera desestimando la necesidad de la lucha de todos los costados y con toda la firmeza que sea casi fieles que hace falta para defender la educación los derechos de los trabajadores y los derechos de los niños no pero digo a la hora de la lectura a la hora de la clase a la hora del verso bueno toda la pasión y toda la paciencia porque además otra cosa peleamos en el etáforo la vieja pero peleamos contra bolinos de viento por esto que que decíamos recién peleamos contra un mundo contra un modelo cultural a la que le viene muy mal el pensamiento artístico muy mal el pensamiento artístico yo creo que si uno entiende un artista como yo lo entiendo como un hombre apasionado por el pensamiento apasionado por la emoción apasionado por el ser totalmente desapasionado por el consumo eso es para mí el artista por eso digo yo digo cuando vi un artista no digo un escritor no digo un escritor no digo un músico digo una intención artística de vivir ¿no? cuando vi un artista hablo de un tipo o de una mujer que se enamora de ningún tipo ¿sí? que no cae en la racha tremenda y obsesiva de producir para consumir de producir para consumir ese es el peor enemigo del sistema no hay peor enemigo del sistema que está alerta de alguna manera a ese proceso a ese delanaje de producir para consumir de producir para consumir para morirse para merecer y mejor si te morir cuando te deja de producir hay tan paralelmas que hay muy rápido nuestros jóvenes y nuestros niños muy pronto muy pronto te preguntan ¿chiquitos así? ¿se pueden vivir de fritura? ¿usted cuándo gana? ¿qué machencon yo y lo puse con chico de tocar al niño? ¡ah! me está perdiendo el niño ¿qué es lo que me gustó? ¡o que me lo podemos! se continúa ¡andarde! este... Digo, bueno, acá obviamente es un tema de muchas cosas y todos tenemos que sobrevivir, todos tenemos un animal que alimentar y unas crías que mantener. Pero también tenemos un ser humano trascendente a los que se le debe alimentar como inútil. Digo, el tiempo del inútil, el tiempo del ocio, opuesto al negocio, si quieren que vayamos a la etimología griega. El tiempo humano, el tiempo de la experiencia de las hormigas, el tiempo para no hacer nada que sirva de manera directa e inívoca. Ese me parece que es el tiempo artístico. Y es eso, es que ya los brazos partidos. Porque en estos mundos, en estas sociedades se puede hacer mucha cosa pero no dejar de producir y mucho menos, mucho menos de consumir. Mucho menos de consumir. Entonces, bueno, me parece que ahí radica de alguna manera el gran trabajo y la gran tarea. Y una última cosa, una parte antes de invitarlos a conversar. Que tiene que ver con, digamos, dentro de esta potencia del arte para conocer, para conocernos, para perdonar. Porque encontramos, digo acá no, todos los libros, todas las debilidades, todos los vicios, todas las maldades. No soy el único, mirá. No soy el único. Mira, ah, no soy el único. No soy el único. Y me perdono, y me perdono. No soy el único. No soy el único. No soy el único. Entonces, lo último que quería decirles, justamente a partir de esto, esta idea que también me provoca mucho y tengo ganas de comentarles, y la he comentado hace poco en TEDx juvenil, desde muchos jóvenes, la idea de la mentira virtuosa que propone la literatura. Cuando yo era muy chiquita, entendí, entendí de alguna manera esto, y yo les voy a contar cómo, aunque no supo decirlo. Cuando murió mi mamá, yo tenía seis años, y a partir de ahí, muy rápidamente, muy rápidamente, inicié un proceso de mitomanía galopante. Los mamá, me tabulaba, todos los días me pasaba algo increíble, y me apuntaba, me perseguía, me golpeaba, me volvía a un perro, y todo lo que pasa. Un día llegué a la escuela, y cómo será que, recuerdo muy poco de ese tiempo, y sin embargo me lo recuerdo muy claramente, llegué a la escuela diciendo que había estado ciega, que yo había estado ciego, dos días que me hubiera estado ciega, y que había hecho ciega, los bebés, seguramente por una actividad, que me caracterizó siempre, que había tomado un colectivo ciega, y que ahí, después de eso, había vuelto a la vista. Bueno, se me ocurrió con la amiguita. Cuando entramos al primer recreo, eso fue la entrada, a sola hora, entramos al primer recreo, después del primer recreo, y seguramente mis amiguitas se me habían ido con un traveseño, que me esperaba con el curso organizado, por una parte, cuando yo entré, y yo así, ¡Mentirosa! 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 Y empezaron todos a cantar, y van a quedar coquillas. Hablamos de muchos años atrás, ¿eh? Claro. Claro. Eran otras señas. Pero no importa. Les juro que yo en ese momento, ahora me puedo normalizar, ¿eh? Ahora. Muchísimo tener esfuerzo de hacerlo. Pero, de alguna manera, yo les quise decir a la amiguita, ahora me estoy mintiendo. Si estoy atienda, si estoy buscando algo de lo que agarrarme, estoy diciendo lo que puedo, como juego, estoy verbalizando a través de una mentira, una gran verdad. Ese es el arte. Digo, hay verdades que no se pueden decir y no se pueden escuchar. El arte hace posible que se puedan pronunciar y hace posible que se puedan aceptar. Y realmente creo más en eso. Me parece que el arte es esa extraordinaria, fabulosa, humana, maravillosa mentira en la que yo estoy cada vez más enamorada. El arte nos está proponiendo escuchar cosas que no se pueden escuchar de una manera. Mucho menos si hablamos de niños y de jóvenes. Entonces, digo, yo de esa anécdota, de esa experiencia, claramente me debe haber marcado. No le pude contestar la maestra nada. Debo haber... Sí, a quien si no sabe cuando Tania se cae la lágrima. Sí. Se debe haber que te acuerdas de que arde, arde, loco. ¿Estás fijo? Bueno, eso, de eso me acuerdo. Y de esa manera, dije, no, no sé, no, no lo estoy entendiendo. No sé cómo lo pensé. De alguna manera de poder pensar. Y después pude localizarlo y pude llevarlo a la práctica. Es lo que hago todo el tiempo. Yo miento cuando lo digo. Lo que menos quiero es ser veraz, verdadera. Lo que menos intento hacer con el lenguaje es replicar la realidad. Yo me libre y me guarde. Me corto las manos antes. Me parece que el arte se trata de lo que está atrás. De lo que está atrás. Se trata de esta humana, necesaria mentira. Hasta acá lo mío principio. Ahora, si tienen ganas, conversamos. Muchas gracias. 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 Gracias.